El próximo domingo, 28 de octubre, realizamos la segunda fiesta de las colectividades. No decimos extranjeras porque son extranjeras, regionales, como bien saben todos en Punta Alta, hay muchas entidades que participan también con nosotros, así que es muy amplia la feria. También están los artesanos de Bahía Blanca, contamos como siempre con la señora que es la presidenta de las colectividades extranjeras, Ana María Col, que es peruana, vienen venezolanos, bolivianos con comida, y esta vez ingresan también de la colectividad rusa, que viene Irena Yabanovsky, que canta, y también vienen con comida, ellos son, y después está Alicia, bueno, como todos la conocen de la farmacia Curie, con todos sus, creo que va a bailar como japonesa también, está muy entusiasmada, porque también nos dice que ella es una manera, hace 34 años que está en Punta Alta, y es una manera de devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad le está dando en Punta Alta, así que está muy entusiasmado con la feria. Esperemos poder instalar la feria que prosiga, que la Asociación Española y la Dirección de Cultura hagan de la feria algo que suceda todos los años, porque creo que Punta Alta se lo merece, nosotros trabajamos mucho junto con Gustavo para que la fiesta brille, y también vamos a tener al grupo de las chicas de Tres Arroyos, vienen como el año pasado, la Guardia Real del Club Español, también vienen a participar este año con nosotros. Vamos a comenzar a las 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde, porque después va a estar toda la parte cultural, hay muchos chicos que cantan, muchos bailes, Perú también viene con sus bailes típicos, que es la primera vez que los van a traer, así que pienso que va a estar muy lindo. Trabajamos para que esté muy bien, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, en realidad nosotros elegimos día domingo, nos hemos extendido hasta el día 28, porque toda la región, desde los primeros días de octubre, por supuesto que hace su fiesta de las colectividades, y distintos eventos que están relacionados con las colectividades extranjeras. Entonces, a nosotros nos queda, para que puedan venir también a nuestra ciudad, esta fecha, creo que es la que vamos a implementar para los años siguientes. Se corta la calle, por eso también tenemos que elegir un día domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, por supuesto, todo el tiempo va a haber música, y sobre todo queremos que se armen esos patios de comida copados que venimos haciendo, y que podamos degustar todos los sabores, los internacionales y los sabores nuestros, que nos tienen acostumbrados nuestros centros tradicionalistas. Culturalmente, bueno, canciones y bailes, porque eso es el folclore de cada una de las naciones, o de algunas provincias, que en realidad está relacionado, porque por ejemplo, si vienen los jujeños, en realidad hace un baile que nace en Bolivia, y lo toman los jujeños, entonces tenemos ya la colectividad boliviana, estaría bailando. Y bueno, queremos una fiesta que nos agrupe a todo, y que podamos disfrutar, sobre todo, de las comidas, porque es lo que más nos llama la atención, ¿no? Y bueno, después como hablamos de la Guardia Real, que en realidad son bastoneras y hacen un show muy interesante, no sé si el año pasado lo vieron, pero es un show muy interesante. Y igual todos nuestros bailarines y nuestros artistas están pendientes para, van a estar preparados para cantar durante este tiempo. ¿Qué han visto que se pudo mejorar de la primera edición para este domingo? ¿En cuanto a la organización? No, la organización igual, nosotros tenemos una organización que creo que es en lo que menos fallamos en realidad. A lo que voy es que nosotros al utilizar una fecha, que es la de fin de mes, y bueno, después siempre tenemos eventos que hacen que no podamos cambiar la fecha. En este caso, es tal la cantidad de actividades que hay en el mes de noviembre, que no podemos pasarlas si lloviese o algo. Hay, por ejemplo, comidas que hay que suspenderlas, porque no se pueden realizar dentro en un lugar cerrado. Pero la tendríamos que pasar al mes de diciembre, si lloviera torrencialmente, que no se puede hacer, si está nublado, es perfecto. Les diría que casi está mejor para que el sol no pegue a pleno. Pero bueno, climatológicamente no lo podemos solucionar, así que estamos ahí. No lo podemos controlar, Gustavo. La fecha tiene que ser esta, la del día 28, simplemente porque después las actividades dentro de la ciudad están comprometidas las fechas. Entonces, no es que no tengamos gente o ciudadanos para que asistan a diferentes fiestas, pero si festejamos en otro espacio, es como superponer un evento y el otro. También esta fecha es muy probable, porque nosotros estamos hablando del mes de octubre, que es para nosotros el mes de la hispanidad. Entonces, por eso siempre tratamos que la feria se haga en el mes de octubre, como dándole cierre al mes de España. Entonces, más que nada, también, si tornemos por algún factor climático, pues cerraríamos culturalmente el año en diciembre. La Asociación Española cerraría su parte de cultura en diciembre. Bueno, esperemos que no suceda. El año pasado nos tocó un día muy fuerte de viento, se nos volaba todo, pero igual nos quedamos y ahí estuvimos firmes. Pues esperemos que este año también estemos de la misma manera, que no nos ahuyente la lluvia. Gracias.